7 décimos de 500. Va primero 7, décimo significa sobre 10, desmultiplicación y ahora 500. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. 500 entre 10 es división exacta y sale 50, quedaría 7 por 50. Multiplicamos y queda 350, así que esta sería la respuesta.